Oye, y aquí en la recepción, cuéntanos que tenéis, veo que tenéis un montón de cosas. ¿Este de aquí, por ejemplo, qué es? Sí, este aquí son los Years of the Day. Es como una promoción que hacemos para la gente que llega, sería para las reservas que llegan sin reserva, no tienen reservas, y llegan las camas que, entre comillas, tenemos, salen las más baratas. En todos los hosteles que tenemos aquí en España. ¿Y esto de aquí, esta urna metálica? Bueno, no, perdón, de Metragilato, ¿no? Sí, esta es una urna que los clientes, como tenemos una cosa aquí que hacemos, un depósito de llaves, y la idea es que los clientes, el depósito de llaves, ponen aquí y después llevamos a Argentina en una escuela, y hacemos como muchas, algunas veces que hemos dado como neveras y cosas para la escuela. ¿Cómo va el tema de la seguridad aquí en el poste? Bueno, si os fijáis aquí, a mi lado, hay nueve cameras de seguridad, todas las puestas del punto estratégico del poste, afuera, en la recepción, que mira la caja,